no qué buena partida la anterior igual alta estompeada lo estoy grabando es urgente aquí hola todo bien perfecto lee sin puño de dragón versus lee sin muay thai ya ganó el enemigo bueno estoy emocionado estoy emocionado es el reto más surrealista que hice este combo si es más difícil ese tipo de zaya rakan alta iniciación intergesteable invencible igual tenemos a ir copia lo que pega joder para 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 que me subo la habilidad para ay ay no menos mal que le pegó mal la otra pinta de malos si no un poquito uy no un poquito malo se me escapó loco saca maestría encima boludo nada muteada ahí vamos vamos confiamos nivel 6 ganamos yo no que tiene ignite de rakan uff esta si va a estar compleja ay no puedo hacer mucho uff acá está el sin igual uff uff te tiré curación eh Bueno, soporte Uh, sí Sí Vamos Buena Uh, amé Cuando sea nivel 6, ah, vale Ya casi, loco Ya casi Así decía mi tío, ya casi, ya casi No, qué mala leche, boludo Bueno Bueno A ver cuándo tengo mi primera kill No Oh Ay, me equivoqué No me equivoqué No me equivoqué, no me equivoqué Todo planeado, todo planeado Vamos Oh Uy, uy, uy Mirá, mirá Mirá, mirá Oh Me han chocado, me han chocado Oh Oh, oh, oh Jajajaja Jajajaja Qué tryhard de mierda, boludo Buena Uuuu Jajaja Jajajaja Con paciencia Y saliva Voy, 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 voy R, voy Voy Eh Ah 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 Jajajaja Jajajaja Ayy Destróyó al berri Ah Ah Oh 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 Jajajaja Jajajaja Oh 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 no me pegó, vamos, ato a alguien, mi primero kill, mi primero kill con Joysteen, vamos carajo, gracias a todos por ver este video, ya se confiaba de que ganaba, tranqui, necesito tirar el combo final, por favor, es, círculo cuadrado, X, R2, no importa si mato a alguien o no, pero si puede ser, me gustaría sobrevivir, con paciencia y saliva, se violaron a mi tía, vamos, 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 ah, no querés tener paciencia vos, ay, te juro que ahí lo hacía, ahí lo hacía, no, el combo de Chupapi casi me sale, vayan, con violencia y saliva, pues, la confusión, no quiero tener problemas como amigo, Rakan, o tal vez si, oh, si, 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 no, ay dios, no, ay, si, si, que divertido, que divertido, esa era mi penta mio, bueno, lo que importa es lo que hay adentro de uno, bueno, un gusto haberte acompañado, wey, perfecto, saluda, copia, para el video, hola amigos, hola amigos, bienvenido a los nuevos videos, y a eh, Victoria, ¡Suscríbete!